El reconocido compositor, presentador y cantante vallenato, Silvestre Dangón, con más de 17 años de carrera artística, decide presentar una nueva propuesta musical que lo llevará a su internacionalización como artista, ya que muestra a un Silvestre modernizado con el vallenato que suena hoy en día. Comencé desde muy niño, desde muy niño, desde que tengo su razón estoy cantando. Todo el tiempo me gustó la parranda, todo el tiempo me gustó la serenata, me gustó un festival, me gustaba cantar a capela, en el baño, en la calle, era feliz con los ecos de las calles, de las iglesias, era feliz tocando mi guitarra en cualquier parte, y todo el tiempo fui útil, fui una persona útil. El lanzamiento de su nuevo álbum viene acompañado de su nueva gira nacional de conciertos, titulada Gente Valiente World Tour 2017, donde visitará 21 ciudades del territorio colombiano y podrá complacer a todos sus silvestristas con sus más grandes éxitos y con sus nuevas canciones en vivo. Cuando va por la mitad el trabajo discográfico de Silvio Indicto, a mí Dios me habla y me dice, te voy a regalar un éxito. Y me llama Nacho la criatura, y me dice que me quiere mostrar canciones, y yo digo, pero si yo acabo de grabar, acabo de lanzar un álbum. Me muestra Nacho ese exitazo como es materialista. Yo grabo materialista. Y ahí comienzan a verse las maravillas de Dios. Es la canción más reproducida y más sonada en toda mi carrera en 15 años de vida artística que tengo. O sea, supero todos los éxitos que había tenido anteriormente. El Urumitero se considera gente valiente, y por ello decide titular así su más reciente producción musical. Esta producción cuenta con 14 canciones y fue grabada entre Barranquilla, Miami, Los Ángeles, Bogotá y Valledupar, bajo la firma internacional de Sony Music, que se encargará de impulsar la imagen del artista en busca de llegar, no solo a otros continentes, sino también a un público juvenil. No nos dejaron hacer preguntas a la rueda de prensa, pero aquí estamos con Silvestre. ¿Por qué Silvestre es gente valiente? ¿Por qué sí gente valiente? Sí. Porque atreverse a salir de la zona de confort. Sí. Es un álbum que ya tienen conquistado y asumir el reto de decir quiero llevar mensajes fuera de Colombia y sacrificar muchas cosas a este valiente, porque mucha gente cuida lo que tiene. Por tu letra de amor, déjame felicitarte por estas letras tan bonitas, y aún no da pena cantar esas canciones que están saliendo ahorita, así que te agradezco por este nuevo álbum. Cuéntanos, ¿qué le tienes a preparar a la gente de Ibagué? ¿Qué se pone en esta gira? Nada, ya, 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 fecha oficial, y no, y locura, vamos a disfrutar. Dios me trajo para eso, para disfrutar. Familia de Cero Estrés, un abrazo y un besazo. Ay, dile que ya sanó mi corazón, y que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ay, dile que yo aprendí bien la lección, que no me entregó otra ilusión, si es pa' sufrir de esta manera.